El Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro de la mitología maya, o también considerado el libro de la comunidad K'iche', el libro de la población K'iche' que se encuentra en Guatemala, que es el país que contiene la mayor concentración de la gente del habla K'iche'. Este libro, el Popol Vuh, contiene las historias de los dos de los gemelos Unapu e Ishbalanke, que cuenta también cómo viajan a Shibalba a derrotar varios monstruos o varias identidades del mundo Shibalba. Ahora, el Popol Vuh fue traducido por el padre Francisco Jiménez en el año 1715, alrededor del año 1715. Pero el texto original, o el Popol Vuh original, se cree que fue escrito por un indígena maya K'iche' en el año 1550, alrededor de esos años. El libro sagrado de los antiguos mayas K'ichés, el Popol Vuh. En este libro, el Popol Vuh, está hecho en dos partes, pero la segunda parte, aquí está el padre Francisco Jiménez, la segunda parte es la parte de la historia, o ese cuento heroico de los hermanos gemelos, Unapu e Ishbalanke. Aquí está uno de los textos, cuando tradujo el padre Francisco Jiménez, él lo tradujo del K'iche', del lenguaje K'iche' al español, o el castellano. Y en Guatemala hay una pirámide que se llama El Mirador. Han encontrado, arqueológicamente, han encontrado referencias a este libro o a esta historia del Popol Vuh. Han encontrado inscripciones que datan su originalidad de este libro y este cuento, que sí tenía una parte muy fundamental en la gente K'iche', en la gente maya de estas áreas de Guatemala. Como ya he dicho, este libro es considerado también la Biblia de los mayas, la Biblia de los mayas K'iche'. Aquí está uno de los monstruos o una de las identidades que se describe en el mundo Xibalba, usando la imaginación, ¿verdad? Xibalba, para los mayas este nombre simbolizaba lo oculto, un mundo subterráneo en donde el dios de la enfermedad, un Kame, y la muerte, Pukup Kame, son líderes supremos. Hasta él se descendía a través de interminables escaleras. Es un mundo muy parecido como cualquier otro mundo subterráneo en las mitologías de la antigüedad. El Popol Vuh. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado y los vemos hasta la próxima.